Viene, 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 vamos arriba, esto es el escape de podcast, solamente aquí en Casa de Cielos Abiertos Channel, suscríbete a este canal, si no te has suscrito, mira, un bombazo navideño, ya las navidades se están acercando, ya nadie se está acercando, hay que empezar a tirar el bombazo navideño, Casa de Cielos Abiertos, suscríbete a este canal y a este podcast, todos los miércoles, escape de podcast. Bueno, hoy tenemos un tema diferente, hoy tenemos un tema interesante y me encuentro aquí en la noche de hoy para llevarle a cabo una noticia, hoy vamos a estar dando una noticia diferente, un poquito más diferente, acerca de una noticia que está viral en las redes sociales, en el mercado criptográfico, ok? Y usted se preguntará para aquellos que vienen y le dieron click a este contenido acerca de las cripto, pues bienvenido al escape de podcast y aquellos que son nuestros usuarios, que tiene que ver las criptomonedas con este canal, que tiene que ver este mundo de las cripto, de las inversiones con este canal. Bueno, acabo de encontrar una noticia que me apareció random en las redes, que se ha vuelto viral dentro del mundo cristiano, ok? Y hemos venido a hablar de eso y nada más y nada menos estamos hablando acerca de la profecía de Shiba Inu, ok? Shiba Inu es un token criptográfico, es un cripto token derivado de aquello mejor conocido como una criptomoneda, eso tiene un token más profundo de una criptomoneda, ese deriva y demás, pero no vamos a entrar en esos temas técnicos. Shiba Inu se ha vuelto viral porque en el mundo cristiano se ha vuelto viral, no se ha vuelto viral en el mundo criptográfico, pero en el mundo cristiano se ha vuelto viral en los Estados Unidos y mayormente en personas de habla inglesa. Shiba Inu porque supuesta y alegadamente Dios le está revelando a algunos siervos y algunas siervas que va a haber un pump gigante de esta criptomoneda y que Dios se los está revelando, que Dios se los está revelando. Shiba Inu han habido varias personas a través de sueños, confirmaciones, visiones en oración, porque ellos lo que alegan, ¿verdad? Estos siervos y siervas de Dios, ¿verdad? O que se hacen llamar así, porque yo no los conozco, yo no vivo con ellos, yo tampoco, pero el Espíritu es quien da testimonio, usted lo que hace es que los ve, los busca y usted mira a ver lo que hay. Yo lo que estoy trayendo es informando la noticia de lo que está pasando ahora mismo en las redes y en la comunidad cristiana con este mundo cripto. Nosotros grabamos hace mucho tiempo atrás un episodio de Bitcoin, que era el Bitcoin, si es la marca de la bestia, si no es la marca de la bestia y demás, todo bien interesante, lo pueden chequear. Ahí, chac, le da click aquí y chequea Bitcoin, ¿será la marca de la bestia? Checate ese video. Anyway, un paréntesis, haciendo paréntesis, abriendo paréntesis nuevamente, cerrándolo nuevamente y continuando con la explicación. Se ha vuelto a ver esta profecía de que va a haber una transferencia de riquezas del injusto al justo. ¿Ok? Eso es lo que se está planteando, lo que todo el mundo está profetizando y viendo en visión y viendo en sueño. Que Dios está programando una transferencia de riquezas. Yo estoy hablando lo que vi del injusto al justo a través de un pump del mercado de la nada, donde el precio de la actual moneda va a pompearse tanto que a muchos va a ser bastante, mucho, más abundantemente próspero para beneficio del reino. Eso es lo que ellos dicen en la profecía, que esta moneda va a explotar de manera tan brutal, de manera tan drástica, que a muchas personas las va a ser, ¿verdad? Millonaria. Algo así porque el tiempo lo dirá. Yo solamente estoy hablando lo que yo estoy escuchando, la noticia que estoy trayendo. Ok, esto no es ningún consejo de inversión, ni que nada, yo estoy solamente trayendo lo que, como noticia de lo que está pasando, lo que están diciendo por allá. Que va a haber supuestamente una transferencia de riqueza del injusto al justo. Chiva Inu. Vamos a ver por aquí cuál es el versículo bíblico en el que ellos se basan. Ellos se basan, no es que yo estoy basando en esto, ellos se basan en Proverbios 13.22, que dice así, la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y ellos dicen que Dios está moviendo, va a haber un mover de transferencia de riqueza para la obra de Dios. Para la obra de Dios. Para construir iglesias, para construir orfanatos, para construir viviendas, para hacer ciudades del reino, escuelas del reino, cartoons del reino, caricaturas del reino, teatro del reino, música del reino, películas del reino, industria del reino, bancos del reino, todo del reino. Y para que eso pase, tiene que haber una gran transferencia de riqueza para poder nosotros establecer con mayor plenitud el reino en la tierra. Eso es la noticia de Shiba Inu, es el token, que humanamente, humanamente, es imposible que llegue a esos precios que ellos están diciendo, pero, who knows, who knows. Eso es lo que, su bestia y alegadamente, Dios los impartió a ellos, yo solamente estoy trayendo la noticia. Trayendo la noticia, y para también decirles a aquellos que encontraron este contenido a través de YouTube, de las redes sociales, que te suscribas a este canal también. Este canal, nosotros somos la Casa de Cielos Abiertos, una casa de propósito y destino, ubicada en Camuyarriba, Camuy, Puerto Rico. En Camuyarriba, Camuy, Puerto Rico. Y desde aquí, desde la Isla del Encanto, te estamos diciendo que escapes de este matrix, de este sistema, en todas las áreas, y no solamente del sistema financiero. Mucha gente que hace cripto está tratando de escapar del sistema financiero tradicional. Yo también te invito a que escapes de un sistema espiritual que nos tiene esclavizados, y por ende, todo lo que nosotros vemos viene de lo que no se ve. Quizás puedas hacerte libre financieramente, a través de una inversión o demás, pero tú que estás tratando de buscar esa libertad financiera, de nada te sirve si luego que tienes libertad financiera, no tienes libertad del alma. Por eso, si no conoces a Cristo, te invito a que sea Él que sea dirigiendo tu vida, tu matrimonio, tus pasos, tus finanzas, tus emociones, toda tu vida. Sea Él el Maestro y nuestro Guía, nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesucristo es Señor Rey de la Tierra, y solamente a través de Él hay salvación. Y nadie, dice la palabra, que llega al Padre si no es a través de Cristo. Así que yo te bendigo con toda bendición espiritual. En el nombre de Jesús, que puedas tener un encuentro real con el Creador donde único hay salvación. A lo mejor estás pasando por depresión, a lo mejor estás pasando por crisis financieras, emocionales, matrimoniales, familiares. Acércate a Dios, lee su palabra y ahí encontrarás respuesta. Así que te bendigo. No olvides suscribirte a este canal, Casa del Cielo Abierto. Este es el escape de podcast. Subimos contenido todos los miércoles y todos los servicios están disponibles para ver. Quiero también invitarte a que si estás aquí en Puerto Rico, te des cita a Casa del Cielo Abierto en Camus. Estamos para servirte y búscanos en todas las redes sociales como casadecielosabiertos.org casadecielosabiertos.org Y si quieres visitarnos martes a las 7 de la noche, jueves a las 7 de la noche, martes de oración, jueves de estudio bíblico y domingo, nuestro culto general de adoración, palabra, pastoria y profética, a las 10 de la mañana. Domingo a las 10 de la mañana, te espero allí con los brazos abiertos. Y si usted quiere seguirnos, nos sigue por ahí, nos ve todo el contenido. Recuerden que nosotros estamos aquí para brindarte la noticia y acontecer de estos últimos tiempos, esta última movida, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Nosotros has percibido y nosotros aquí te traemos el contenido para que lo puedas consumir y estés atento a lo que está pasando. Así que muchas bendiciones para ti y be aware, chalo, busca a Cristo, que Cristo viene y viene ya.